Canal Alta Visión no se hace responsable del contenido de este programa Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL Lo invitamos para que escuche una edición más de este programa Hablemos Paso en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región Bien, bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Alta Visión, un canal de Coopesantos RL Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles de Mataportes y me acompaña Don Roy Naranjo Abarca, administrador de empresas y contador Don Roy, buenas noches Buenas noches Don Julio, Doctor José Aquiles Buenas noches estimados televidentes, gracias por acompañarnos un viernes más Doctor Jorge Rondamellalo, buenas noches Buenas noches Don José Aquiles, Roy, Don Julio, encantado de tenerlo por acá Buenas noches amigos televidentes y radioescuchas Antes de ir a la nota tributaria y la nota médica con el doctor Don Jorge Rondamellalo y con Don Roy Naranjo Debo explicar que hoy nos había solicitado el espacio el señor Ministro de Trabajo Sin embargo por un asunto de esos que suceden a los políticos no pudo presentarse el programa Y le agradezco a Don Julio Méndez Morales Que es del Departamento de Inspección de la Caja Costarricense de Seguro Social de la Zona Los Santos Por haber aceptado la invitación que le hiciéramos hoy para venir aquí a hablar Sobre todo lo que tiene que ver con el tema propiamente ya de seguro De empadronamiento de trabajadores, de migrantes o si procede o no procede En fin, una serie de información importante que vamos a tratar con Don Julio Méndez Morales Antes, doctor, la nota médica a cargo de Corpe Santos, RL Muy bien, el día de hoy preparamos un poquito, es un tema pequeño Vamos a hablar sobre soplos cardíacos inocentes Un soplo cardíaco es un sonido anormal que se ausculta El médico lo puede auscultar con el estetoscopio Suele suceder en niños que se presentan sonidos anormales Y que cursan con un desarrollo adecuado El chiquito puede jugar, puede correr, puede hacer ejercicio Su crecimiento es normal, su desarrollo psicomotor es normal Y esto hace que no represente ningún riesgo para el niño Casualmente lo que los hace ser característicos O la característica más importante de estos soplos Es el hecho de que algunos días se ausculta y otros días no O sea, que perfectamente puede suceder Que dos médicos diferentes examinen al niño Uno diga, tiene un soplo El otro diga, no tiene soplo O no lo ausculto Y ambos tengan la razón ¿Por qué? Porque precisamente el soplo inocente Tiende a auscultarse cuando el chiquito está enfermo Cuando tiene taquicardia, cuando está muy asustado Cuando está con fiebre En esos momentos se ausculta mejor Un chiquito tranquilo, descansando, dormido, relajado A la hora de un examen físico Usualmente no se le ausculta el soplo cardíaco El soplo inocente es un tipo de anormalidad Que no representa patología Y que desaparece con el desarrollo del niño Usualmente ya a los 14, 15 años Dejan de auscultarse Y son muy pocos los adultos Que persisten con un soplo inocente Doctor, ¿cuál es la patología? ¿Cómo se determina que ahí tiene un soplo el niño? Nosotros cuando lo estamos examinando al niño Tenemos el estetoscopio para escuchar Cuatro diferentes válvulas cardíacas Bueno, dos cardíacas y dos externas Entonces nosotros tenemos cuatro focos Que tenemos que auscultar En cada foco auscultamos una parte diferente Una válvula distinta Entonces el soplo se detecta En cuando alguna de las válvulas Emite un sonido distinto Al sonido que usualmente se ausculta El sonido de una válvula Es un sonido seco Es un puc, puc Pero algunas veces podemos escuchar Puc, puc, puc Como lento Y ese sonido que hay al final El puc, ese Es lo que llamamos un soplo Hay soplos que sí son patológicos Pero el soplo inocente es un soplo Que se ausculta en la sístole Del movimiento cardíaco Cuando es un soplo que se ausculta En la diástole Todos son patológicos Hay que buscar otros factores en el niño Para poder decirle a las madres Esto es un soplo inocente Ahora Cuando haya la mínima duda Con un soplo Lo mejor es hacer un ecocardiograma Y observar bien si hay un problema Con las válvulas No hay peligro para el niño En un soplo inocente No hay peligro alguno para el niño Muchas gracias doctor Jorge Rondán Villalobos Que tiene su clínica En Santa María de Dota Doctor, ¿Cuál es el número telefónico De su clínica? Es el 2541-2111 Y a cualquier hora A cualquier hora Don Roy Naranjo Abarca Nos presenta Don Roy Me dijeron primero que todo Que la nota tributaria No debemos de dejarla No debemos de Omitirla Que la debemos de hacer En todos los programas Es una recomendación importante De alguno de los tres videntes Y yo creo que Tienen toda la razón Es una ayuda importante Y entonces Vamos a continuar Todas las semanas Con esa nota tributaria Don Roy Muy bien Perfecto Muchas gracias Don José Esta semana Vamos a Hablar de la comunidad De San Cayetano De Tarrazú No, perdón Las notas tributarias Tienen Ah, hablamos primero De la nota tributaria Bueno, hagamos la denuncia Y entonces hablamos De la nota tributaria Perfecto El orden de los Actores no actores El producto Ok, perfectísimo Entonces Como les decía Vamos a hablar de la comunidad De San Cayetano De Tarrazú Una Vecina De esta comunidad Pues Nos hizo llegar Unas fotos Creo que por ahí Vamos a A pasarlas Ok, ahí está Precisamente Hablando del camino Y es que Está Pues Como se muestra En las imágenes Bastante deteriorado Ese caminito Que va ahí Desde el rancho De Don David Montero Hasta la comunidad De San Cayetano Sí, yo Yo estuve Hace 15 años Pasando por ahí Fue complicado O sea No es que no se pueda pasar Pero sí es complicado Sí Lo que nos menciona La vecina De Estrugar Es que Está La capa asfáltica En algunos lugares Y prácticamente Desapareció Y Hay demasiado huecos Hay demasiado huequillos Ahí En la En este camino Entonces Para esta semana Pues el temita Tiene que ver Con Yo creo que Eso le toca A la municipalidad Es un tema Ya Es un camino Municipal Y entonces Creo que La señora Alcaldesa Municipal De Tarazú Que está En funciones Nos podría Eventualmente Una explicación Al respecto Y es que Las fotos Salen por sí solas Se nota El franco deterioro Y es una comunidad Bastante Poblada ¿Cuántos kilómetros Podemos estar hablando Desde el rancho Hasta San Cayetano Unos Tres Cuatro kilómetros No, no Un kilómetro Y el resto Un poquito más Tal vez Un poquito más Pero no es No es tanto el trayecto Pero si hay mucha Mucha gente viviendo por ahí Sí, claro Y tienen vehículo De luego Entonces Por ciertas situaciones No sé El tiempo Y probablemente Vienen por ahí buses escolares Y Sí No le dan la atención Correspondiente a esa vía De comunicación Igual hay muchas Pero muy bien De luego Pero Atendimos amablemente La solicitud de esta vecina Que nos hizo llegar Este temita Y que lo sigan haciendo Que lo sigan haciendo Por supuesto Estamos recibiendo Todas las semanas Temitas relacionados Y en algún momento Les vamos a dar atención Lo que es muy importante Es recordar Que dependiendo El tema O la queja Que nos quieran Hacer llegar Y para que Roy La compartan El programa Vamos a solicitar El permiso De decir De quién Está haciendo La queja Es decir Quien hace la denuncia Que nos mande Su nombre Y su número De cédula Para que Nosotros No tengamos Ninguna responsabilidad Nosotros Con mucho gusto Don Roy Le da trámite A la denuncia Nosotros La hacemos De dominio público Y eso sí Con el espaldo Correspondiente Salvo casos como estos Que son evidentes Pero ya cuando alguien Quiere Ya hay gente Que quiere Denunciar temas De instituciones De cómo se maneja La institución Por dentro Si hay eficiencia O no hay eficiencia Si hay atención O no hay buena atención En esos casos Es diferente Porque ya ocupamos Una denuncia concreta Y alguien Que se haga cargo De la denuncia Claro Yo no puedo Decir Que la Parada De Usas De Tarazú Tal cosa Si yo no estoy Yendo a la Parada de Usas De Tarazú Así es que Muchas gracias Don Roy Mucho gusto Don Roy Ahorita vamos Regresamos con la nota Claro que sí Porque vamos a llevar Una pausa Me están diciendo aquí Con nuestros colaboradores Ya regresamos Los domingos a las 6 de la tarde Con repetición Los jueves a las 8 de la noche Y los domingos a las 7 Este programa llega a ustedes Gracias al patrocinio De Coopesantos RL Bien, bien Continuamos con Hablemos Un programa cultural Y educativo Exactamente todos los viernes A partir de las 6 de la tarde Por Radio Cultural Los Santos Y por Canal 12 Alta Edición Canal de Coopesantos RL Programa que llega Don Roy Gracias a la colaboración Restaurante Tachito Hotel Arboleda En San Marco de Tarrazú Y restaurante Cafetería Lejos En San Pablo León Cortés Bien Una de las conquistas Más importantes Que tiene Que tiene La legislación Costalicense Es la caja De seguro social Se nació Con una finalidad Muy importante Y por esa razón Hemos invitado Al don Julio Al licenciado Julio Méndez Morales Quien es del departamento De inspección De la caja Costalicense De seguro social Para que nos hable Acerca de toda esta situación Que presenta Ser para muchos Un problema Para otros Un beneficio Me refiero A un problema económico Y un beneficio Para quien Está asegurado Y un problema económico Para quien tiene que pagar La caja Costalicense De seguro social Pero es un derecho Nos guste o no Es un derecho Que tenemos Todos los costalicenses De disfrutar De este beneficio Y a ningún Trabajador O la caja Atiende a un trabajador Desde luego Que tenga una Enfermedad O el instituto Nacional de seguros Una lesión Siempre y cuando Este asegurado Y este También Incito Como O haya una póliza Que lo proteja Ante el instituto Nacional de seguros Como esto Genera muchas dudas Y muchas interrogantes Y la gente Se enoja con don Julio Cuando llega a las fincas Y todo lo demás Queremos que don Julio Nos explique precisamente Que Es el procedimiento Que sigue la caja Costalicense Del seguro social Para emplanillar A un trabajador Que dependa De un patrono Y también nos va a explicar Cómo es el procedimiento Para que un trabajador Independiente También se empadrone Ante la caja Costalicense Del seguro social Igualmente Como los trabajadores Profesionales ¿Verdad? Es que primero que todo Don Julio Buenas noches Muchas gracias Por asistir a esta invitación Que le hemos formulado Hoy Para que nos comparta Estos temas Don Julio Buenas noches Doctor Luz Buenas noches Señor Luis Naranjo Y el doctor Es un placer Estar aquí con ustedes Por primera vez La idea es ¿Verdad? Y en este caso La responsabilidad Más que todo Digamos Del patrono Empresarial Es escribir A los trabajadores Precisamente Dentro del término De ocho días El patrono Tiene un plazo De ocho días Para inscribir A los trabajadores Para que Desde el Porque desde el Primer momento En que se inscribe Un trabajador Tiene derecho A la salud Indiferentemente De las consecuencias Que se derivan Digamos Del trabajo Porque no se sabe Si en determinado Momento Entrando nomás Un trabajador Puede tener Un problema De salud Como se ha dado El caso De ahí Lo contratan Y efectivamente En las primeras horas Del día Pues sufre un accidente Aunado A una planilla También tiene que Hay una póliza Del INSS Que es parte Digamos De los riesgos Del trabajo La caja En este caso Entra Digamos En lo que se refiere Más que todo A los casos De enfermedad Que es obligatorio Porque así Lo consta Digamos En nuestra Carta magna De acuerdo A lo que Dispone El artículo 73 Constitucional Que es una Obligación Del patrono Digamos De incluirlo Dentro de los Ocho días Para que El trabajador Y su familia Quede protegido Con la seguridad Social Yo quiero decirle A nuestros amigos Televidentes Y los que también Están escuchando Por la radio Que si quieren hacer Alguna consulta Pueden hacerlo Llamando al número Que vamos a poner En pantalla Aquí en cabina Le tomarán la consulta Y se la daremos Al señor Don Julio O al licenciado Julio Méndez Morales Para que nos dé La debida contestación A la pregunta Que se le formule Don Julio Usted Que a veces Que a veces Dice uno Que son drásticos Pero que en derecho Corresponden Porque la ley Para eso está Sin embargo Se dan situaciones A veces De flexibilidad Dentro de esos mismos Ocho días A veces el patrono Por distancia Por olvido Porque muchas veces Dice Mira es que Se me olvidó Metí la planilla En la gaveta Metí los datos Del trabajador En la gaveta Y no tuve La opción De presentarlos Es importante Recordar En estos casos Que la sanción A veces Va de Dice uno Desde cinco colones Hasta Cinco salarios Bases De un funcionario Del poder judicial Que en este momento Deban dar Un poquito más De tres millones De colones La sanción Cuando la Cuando se tiene El conocimiento En aquellos patronos Digamos De que tienen No podemos decir De que El hábito Digamos De olvido O que ya Conocen Cómo funciona La seguridad social Ya ahí Los van a No soy yo Digamos El que los sanciona Uno presenta Digamos Ante el juzgado Para que sea el juez Quien dicte La sanción Primeramente Tenemos El artículo A Que ese son Precisamente Es un porcentaje De un cinco por ciento De los salarios Dejados de reportar Tenemos El inciso B Que ese Precisamente Es de tres salarios Bases De un funcionario Del poder judicial Que ese es Cuando el patrono Se vale A veces De las cotas Del trabajador Y no las reporta Y el inciso C Que precisamente Ese es el Digo yo Que es el más drástico Porque son cinco salarios Y ahí estamos hablando Como de tres millones De la sanción Indiferentemente Si se le va a hacer Una planillita Digamos De 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 tres meses De cinco meses De cinco años Siempre va Digamos Con la sanción Hay que aplicarla Porque por ley Nos establecen Y nos exigen Que debemos de hacerlo Aquí me queda una duda Don Julio Este Usted nos habla El cinco por ciento De La planilla Jada de cancelar Quien no empatronó A los ocho días Está El inciso B En el caso Del patrono Que le rebaja Al trabajador La cuota obrera El nueve punto Treinta y cuatro por ciento Nueve punto treinta y cuatro Ajá Le rebaja Al trabajador El patrono Lo rebaja Pero no lo No lo deposita En la caja No lo deposita Ahí se gana una sanción De tres salarios bases Tres salarios bases Y los cinco salarios bases Es por no Enplanillarlo del todo O cuál sería la Por no Digamos Los cinco salarios bases Vienen siendo Cuando se hace Digamos Una planilla adicional Que la planilla adicional Es una planilla Retroactiva Por el tiempo En que trabaja Que no está reportando Todo el salario Del trabajador O el tiempo laborado Por diferencia De salario Y por omisión Ajá Ahí el patrono Se hace Acredor De la sanción Que imponga el juez Cuando uno Lo lleva Digamos Al juzgado Y se da al juez El que dicte La sentencia En ese caso De ver En cuanto lo condena Por la vía penal De acuerdo a lo que establece Digamos Por la retención Indebida Creo que es El 316 Del código penal Ajá Sí Bueno Es que son dos cosas Diferentes Está Que el patrono Le corta Al trabajador El 9.34% No lo reporta La caja Hay un delito Se llama retención Indebida De salario Que ahora por cierto Escuché Que la caja Está ya demandando A todos los patrones Que están en esta situación Está la falta Que es una falta Que la conoce El juzgado contravencional Por no emplanillar Al trabajador Que es donde se aplica Los tres salarios Bases Igual O los cinco Dependiendo De cada uno De los casos En que se dé Estas son faltas Que aquí en el caso De la zona Los Santos Las impone El juzgado Contradicional De Tarazú ¿Verdad? Y dependiendo La omisión O el inciso Que le apliquen El juzgado No hace más Que aplicar Esa sanción Aunque el patrono Puede desde luego También negociar Con la caja Una forma de pago O sea No se evita el pago Pero si puede negociar A pagar esos montos Que se yo Si es un millón de colones A pagarlo A un año plazo Con intereses Y incómodas cuotas Pero tiene que pagarlo Esa es la sanción Si llega a un arreglo de pago A un arreglo de pago Y además Tiene que pagar La planilla Adicionalmente La planilla ¿Verdad? Que son derechos Que es el derecho Que le va a dar Al trabajador Por cada cuota mensual Aquí Esto me lleva A una pregunta Que tenía yo Preparada Y es el punto De que La caja El monto Que recauda De cada patrono Recoge dinero Para asignaciones familiares Banco popular Fodersap Etcétera Cuando un patrono Se atrasó Con el pago De la planilla Acuye de la caja Hace un arreglo De pago En ese momento El arreglo de pago Lo está haciendo Solo con la caja Construcción de seguro social Y muchos no saben Que deberían hacer Un arreglo de pago Diferente con Fodersap Entonces Muchos hicieron El arreglo de pago Arreglaron el asunto Pagaron a la caja Se quedan tranquilos Y dos o tres años después Les llega un cobro De Fodersap Porque son meses Que no se pagaron Nadie los pagó ¿Por qué la caja No puede Al momento que hace Ese arreglo de pago Generar el cobro Para las otras instituciones? Antes Digamos Antes la institución En este caso la caja Tenía el criterio De que Después de cierto tiempo Después de tres meses De morosidad Del patrono Lo que son Otras instituciones Ya cada quien Envelada por la recaudación Yo creo que fue El año pasado Que hubo un acuerdo Con Fodersap Y ya la caja Es un ente recaudador De Fodersap También Entonces ya Todo lo que es morosidad Lo lleva a la caja Va con popular Todo Todo O sea Se entra Dentro de ese mismo Arreglo de pago Todo lo que son Otras instituciones Ya la caja Va a ser El ente recaudador De las instituciones Digamos Del 9% De otras instituciones Pero Específicamente Yo creo que es el caso Exclusivo Únicamente De Fodersap Fodersap Nada más Fodersap Efectivamente Algunos O sea Conocí el caso De varias SA De varias empresas Que les llegó Un cobro De estas instituciones No recuerdo Si era el aporte De IMAS O De años Atrasadísimos O sea De años Inclusive De 1900 Y tanto No sé Si ese problema Se solucionó Ahí lo que Lo que se hacía Era que se acudía A ustedes Para ver Que había pasado Y Igualmente Se llamaba A la institución Para ver Cuál era El problema Que se había dado En ese momento Si normalmente Podría haberse dado Digamos En el caso De lo que son Planillas adicionales Que la caja Hace un estudio Digamos Retractivamente Y eso queda Cuando el patrón No paga Entonces Eso se va acumulando Y al final La caja Ahora Como le digo La caja ya es El que hace el cobro De Fodersap Anteriormente No se hacía Entonces Se hacían las planillas Quedaban en la institución O pagaban a la caja Digamos Sea por La vía del juzgado Que muchas veces Sucede eso también ¿Verdad? Que pagan Única y exclusivamente Lo de la caja Y dejan Otras instituciones De lado Normalmente La caja Siempre va a cobrar Digamos Lo que realmente Le corresponde Ahora Con el convenio Que hizo Con Fodersap Entonces Ya va incluido Otra cosita Y si no lo dejamos Para después del corte Es Tengo la duda Con lo que Acaba de mencionar Don Julio En este bloque Si la caja Realiza un cobro Administrativo Antes de que se apliquen Los artículos Que estamos hablando Porque El patrón No tendría Que devolverle La caja El porcentaje Que dejó de aportar Más La multa Que establece Los artículos No me quedó Claro Ese punto O sea Cuando se Cancela la planilla Queda a disposición Y por normativa Institucional Siempre se establece Que debe haber Digamos Una denuncia En sede judicial O sea Va aunado A la morosidad ¿Qué le digo yo? A la morosidad En el sentido De no reporte O a la omisión O por diferencia Jalarial Por ejemplo Se hablaba Del artículo A Del inciso A Perdón Del artículo 44 Que es un 5% Nada más Que va a ser La multa O la sanción En ese caso Para que el patrón No digamos Pues no es Precisamente Que Van a ser Como dice Un 5% Si no Como le digo Va a ser al criterio Del juez Pero siempre Va aunado Digamos Al criterio Ese de la sanción Debe de ir Lo norma La ley Constitutiva De la Caja Bien Vamos a hacer una pausa Con nuestros patrocinadores Y ya regresamos Con más de este Interesantísimo tema Hoy con el licenciado Julio Méndez Morales Del departamento De inspección De la caja Cuatro De la licenciado Del seguro Social Si alguien Tiene alguna Consulta Al respecto Porque a mi Me hacen Muchas consultas Y incluso Nos han solicitado Que traigamos A la gente De la caja Para que nos Explique al respecto Entonces aprovechemos Hoy que está aquí Don Julio Y salgamos de cualquier Duda que tengamos Aun y cuando Don Julio está Haciendo muy claro Con las explicaciones Que está dando Más algunos temitas Que ahorita Le vamos a agregar A este programa Regresamos En un instante Este programa Llega a ustedes Gracias al patrocinio De Coopesantos RL Bien, bien Continuamos Como hablamos Un programa Cultural y educativo Que se transmite Todos los viernes A partir de las 6 de la tarde Por Radio Cultural Los Santos Y por Canal 12 Alta Visión Canal de Coopesantos RL Los Roy Tenemos la lucha tributaria Claro que sí Don José El temita Que mencionamos La semana anterior Pues ha generado Algunas consultas De diversas Personas Obviamente Contribuyentes Recordar Que En el caso De los correos Electrónicos Que mencionamos La semana anterior Que era un correito Por ahí Que estaba enviando El Ministerio de Hacienda Que decía Declaración de ingresos E impuestos cero Dentro del tramo Exento Si la persona Se sale De esa tabla Que el Ministerio De Hacienda Maneja Y Eventualmente El Ministerio De Hacienda O Tributación Directa Más bien Le realiza Una auditoría Debe tener A mano Todos los comprobantes Si se sale De estos porcentajes Establecidos Que los usa Tributación Directa Como un parámetro Para medir A los demás Y obviamente Para el contribuyente Funciona como una referencia Debemos tener Todos los comprobantes No podría ser Una renta Antojadiza Porque Eso si nos llevaría A tener Serios problemas Otra cosita Importante Para los Profesionales Independientes Es Aquellas personas Que realicen Sus actividades Donde no medie Ninguna relación De dependencia Con sus clientes Es que La ley De impuestos Sobre la renta En su artículo 8 Cuando menciona Gastos deducibles Permite Para este tipo De actividad Una deducción Única De un 25% De gastos Sin ningún Comprobante De respaldo Eso está establecido En el artículo 8 Que quiere decir Que Un trabajador Independiente Como mencioné Hace un momentito Podría De sus ingresos Calcular Un 25% De gastos De esa actividad Y no es necesario Que esté guardando Factura En ningún tipo ¿Es lo que llamamos La renta presuntiva? Si Si Ya establecida Por lo menos En el artículo 8 Ok Pero un profesional Independiente Que no contribuya Por lo que Tengo entendido Ahorita Tendría que La tributación Parte de la idea Que está ganando 73 millones por año De 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 Se da su ingreso Si no declara Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Entonces el tema es Si Si hay Más De 25% De gasto De De Deducible Si hay que justificarlo Con facturas Son dos Son dos cosas Son dos temas Diferentes Por ejemplo En la tablita Esta Que estoy mencionando Que mencioné Anteriormente Para un bar Si Si un bar Genera ingresos brutos Por 50 millones De colones Entonces Hacienda Dice Su relación De renta bruta Con la renta neta Es de un 60% ¿Qué quiere decir? Que este bar Va a tener De esos 50 millones Va a tener que pagar Impuestos sobre 30 millones Eso es un promedio Que maneja Hacienda Entonces En base a ese promedio Revisa Las demás declaraciones De los bares Del país En el caso De los profesionales Independientes Igualmente Tienen un porcentaje Los médicos Un 71% Los abogados Un 50% Eso está establecido En la tabla Pero aquellos Profesionales Independientes Que no quieran Guardar comprobantes Pueden acogerse A lo que dice El artículo 8 En gastos deducibles Y Calcular sus gastos En un 25% De sus ingresos totales Sin guardar ningún recibo Bien, doctor Muchas gracias Mucho gusto ¿Algún saludo? Sí, claro A Carlitos Jiménez En San Marcos de Tarrasú Ahí al frente De la Cruz Roja Don Carlitos Dice que es fiel Televidente Del programa Y a Norma Mata En Santa María de Ota Bien Con relación a la pregunta Que tenía el doctor Don Julio Voy a permitirme Hacer la siguiente declaración Que esto De esto se trata Que la gente Que nos escuche Y nos ve Tenga claro el panorama Efectivamente Cuando se hace Una planilla adicional Fuera Ya la Modificación Que dice Don Julio Que ahora Cicere Se llama La institución Que se encarga De hacer el cobro Ya gestiona Lo que es el cobro De Fodesap Pero antes de eso Cuando hacíamos Una planilla adicional La caja Cobraba Y cobraba únicamente El monto Correspondiente A la caja Y todos los demás Los porcentajes De Lina Del Banco Popular De Fodesap De Lins Todos esos Porcentajes Los tiene que Gestionar su cobro Cada una De las instituciones En el caso De Fodesap Antes del año 2009 La prescripción Era de 10 años Igual que la Que es la prescripción De la caja A partir del año 2009 Hasta el año 2012 Hay una Bueno En el 2009 Hubo una modificación En el tema De Fodesap Y el legislador Dijo que Las deudas Con Fodesap Son una carga Tributaria Y que por lo tanto La prescripción Se le aplica La prescripción Que se le aplica Era del artículo 51 del código Tributario Que era de 3 años Del 2009 Al 2012 Y del 2012 En adelante La prescripción De Fodesap Es por Por 4 años Sin embargo Siempre y cuando Dependiendo del hecho Generador O sea Si el hecho Generador Se dio En el 2000 2000 Entonces Fodesap Puede echar Para atrás Hasta el año 2000 Que es la tendencia Que tienen ahorita Los tribunales Y está en discusión Si eso es procedente O no Eso para que Quedara claro Lo que usted Está preguntando Doctor Con el tema De Fodesap Y el otro tema Es que la caja Puede retroceder 10 años Una planilla adicional No tiene la caja No tiene limitación Digamos En cuanto a A retroactividad Se hace un reconocimiento De cotas 10 años Pero hay prescripción A los 10 años Anterior Bueno En eso Pueden aplicarla Pero No sé Si Al final Digamos El criterio Del tribunal Pero Para efectos De la caja En los casos De reconocimiento De cotas Por ejemplo Desde 20 25 años Se puede aplicar Digamos Porque la ley Lo establece La ley No tiene Precisamente Ahí no tiene Retroactividad La ley Entonces no tiene limitación En cuanto a la prescripción Pero los tribunales Pero los tribunales Se han venido Estableciendo Ya en los 10 años Pero si tiene toda la razón Para efectos De la caja No hay Es decir Que si usted llega A una finca A una finca Donde hay trabajadores Y un trabajador Y un trabajador Le dice Mire Usted lo entrevista Y le dice Mire Yo tengo aquí 15 años De trabajar ¿Cuál es el procedimiento Que usted Y no estoy asegurado Que es lo que sigue Ahí Que es el procedimiento A seguir Ok Retomando En el caso De la caja Y en el caso Del patrón Ok Retomando Digamos La pregunta inicial De las planillas Digamos Para aclararles En este sentido De que la planilla Es un documento ¿Verdad? En donde el patrón Incribe al trabajador Ahora se puede hacer Por vía web El patrón No tiene toda la opción De E inclusive De solicitar La inscripción Mediante vía web Al departamento De inspección De la caja Puede hacerlo Sin necesidad De apersonarse A la sucursal De la caja Se mete a la página De la caja Solicita Y eso Si es a la sucursal De Tarrazú Pues ahí me va a caer A mí al departamento De inspección A veces el patrón Por El poco Manejo de la herramienta Como dicen ¿Verdad? Del conocimiento De lo que es internet Entonces lo que hace Es ir A las oficinas De la caja Entonces ahí se inicia El proceso De empadronamiento Ya se van eliminando Como dice El doctor Roldán Se han eliminado La papelería En todo caso Digamos Por economía De la institución ¿Verdad? Y se han agilizado Se han agilizado Mal los trámites La planilla Es un documento Donde el patrón No puede hacer Los cambios Y esto Y esto digamos Que muchas veces Hay patronos Que dicen Mire es que la planilla Si yo saco una planilla Yo tuve el caso Precisamente ayer De un patrono Que me dice Mire Si yo escribo Un trabajador Tengo la obligación De dejarlo ahí No puedo sacarlo No El trabajador Incluye un patrón Perdón El patrón Incluye un trabajador El tiempo Que lo va a necesitar Y si lo va a necesitar Tres meses Lo incluye Tres meses Y precisamente Para eso es la planilla Para que el patrón No haga cambios Se le asigna Un código Para que ellos mismos Ingresen a la página De la caja Y hagan los cambios Por salida Por ingreso Por salario Por incapacidad Por permiso Todo eso Lo va a tomar la caja Pero si el patrón En estos casos Digamos No hace Una exclusión De un trabajador Por supuesto Que la institución Le va a facturar La planilla El mes completo Indiferentemente Si son 100 mil colonias Referente A la última pregunta Que me hizo el licenciado Ok Cuando se hace Un estudio Y un trabajador Tiene 15 años Entonces El departamento De inspección De la caja Lo que hace Es hacer un estudio De los 15 años Por supuesto No se va a dejar En estado En defensión Al patrón Siempre se le va a solicitar Documentos Se le va a solicitar Lo que tenga mano Y que haga su prueba De descarga Normalmente En el caso De nosotros Hacemos el proceso Por no dejar El trabajador Desprotegido Siempre lo hacemos Y le vamos Hacer el estudio Al patrón Durante todos los años Y el tiempo Que tenga Y en algunos casos Lo que se aplica Es Bueno Si el trabajador Dice Y eso es a criterio Muchas veces De quien haga el estudio Si el trabajador Dice Bueno Yo me gano 7500 colones Uno hace un Un criterio Un estudio Proporcional Desde el inicio De la redacción Laboral Hasta el final Y se notifica Al patrón Para que se defienda Para que el patrón Bueno Normalmente Siempre Siempre La parte más débil Lleva razón Por eso Es que a veces Se le da al patrón Toda la potestad Que se defienda Bueno Pronúnciese Está la prueba documental La prueba testimonial Lo que el patrón Quiera presentar Don Julio Una pregunta Respecto a la Doctor Yo quiero decirle Aquí al compañero Que nos vamos a brincar El No llama Los anunos Que seguimos Porque el tema Es muy interesante Y ya nos queda poco tiempo Claro Para que don Julio Pueda contestar las preguntas Genial Tengo una pregunta Que nos hace un amigo Televidente Habitado La planteo Pero hay un tema Que la gente Se cuestiona mucho Y sobre todo Cuando uno Ve el acceso A la tecnología Hoy en día El acceso a la información Cuando uno Observa O Echa mano De la herramienta Tecnológica Las conexiones a internet Son muy estables Hoy en día Ya los sistemas No se caen como antes Como decían Se cayó el sistema ¿Por qué seguir Utilizando la orden patronal? ¿Por qué seguir exigiendo La orden patronal Pudiendo verificar Que la persona Cuando llega A pedir la atención médica Está debidamente Al día De sus obligaciones? ¿Por qué se le dice? No, si no trae La orden patronal No se le puede atender Pudiendo verificarlo En la computadora Que tiene al frente La persona Que se encarga De redes En las clínicas Bueno Yo tuve la experiencia Hace poco Que fui a la clínica Y también ¿Verdad? No llevaba la orden Tuve que Devolverme Llevar la orden Hay un criterio Por eso digamos Verificación de verificación De verificación de derechos Porque lo manda a uno Verificación de derechos Le hacen una boletita Y le dicen Si está asegurado El otro tema Que yo sé Que no es Específicamente De su trabajo Pero si Si es interesante Analizarlo Es el tema Del carnet O sea Igual Llega la persona Con su orden patronal Llega Con su cédula De identidad Con foto Debidamente Hecho el trámite Y si olvidó Llevar El carnet Que es un cartón De que no es de seguridad Que no tiene foto Que no tiene Ninguna barra Una barra De Un código de barras Tampoco se le atiende O sea No será que nos estamos O sea Que la caja De seguro social Se está quedando Rezagada En el uso De la tecnología En este sentido Y en la parte De atención Al cliente Porque al fin y al cabo Los pacientes Son clientes Yo soy muy respetuoso Digamos Del criterio De cada departamento Normalmente Pero si digamos Analizando ese punto Creo yo Que solicitan Muchas veces Porque recordemos Que la institución Tiene presupuesto Por cada clínica O por cada hospital Entonces Lo que hacen Es solicitar El carnet Para ver Donde está escrito La persona Tenemos una llamadita Del señor alcalde Del señor alcalde De Santa María Dota Vamos a darle Trámite Con el luego Que sea muy Rapidito Don Eduardo Buenas noches Buenas noches Adelante Adelante don Eduardo Bueno Don Leonardo No lo escucho yo aquí No está Vamos a corregir Aquí el termite técnico Porque siempre nos pasa Lo mismo Vamos a corregir Y ya regresamos Con la llamada Don Eduardo Don Julio Sí Una preguntita Bueno De hecho Con el tema Que mencionaba El doctor Los trabajadores Inscritos Como trabajadores Independientes No tienen Orden patronal Lo que presentan Es el recibo De pago En cualquier Entidad bancaria O en una oficina De la caja Don Julio En el tema De los agricultores Don José Aquí le mencionaba Hace un rato Quien tiene Más poder El patrono O el trabajador Como demostrar Que realmente Ese trabajador Tenía 15 20 10 5 años De estar Laborando Para esa persona Si no No hay Ninguna evidencia Por lo menos En poder De la caja Y lo otro Es sea Por inspección O por denuncia Un trabajador No va a ganar Nada O sea La caja Le va a cobrar Al patrono Lo que dejó De pagarle A la caja Más Las multas Correspondientes Pero Que gana El trabajador Con este proceso Porque Vamos a darle La llamada Para poder cumplir Con la llamada Que tenemos Buenas noches Don Eduardo Adelante Buenas noches Adelante Es una consulta Ojo Con respecto A que habla De la tecnología Y Fiel contigo De que muchas veces El sistema Se cae Y no se puede Hacer el reporte Y muchas veces Tiene Y se demuestra Que no Que se ha hecho el reporte Y se hace un cobro Adicional Aunque el error Es de la caja Entonces La indefensión No es solo Para el trabajador Sino para el patrono También Se queda en indefensión Porque el sistema Que utilizan Es un sistema Creo Que le hace falta Algo más ágil Algo más Más actualizado Para que podamos Entrar Y hacer las cosas De la mejor manera La más rápida Y que sea Bien eficiente Entonces Yo creo que Sí sería importante Y también Hay un tema Importantísimo Que es La atención Pero creo que Eso es otro tema Para ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias Señor alcalde Santa María Dota Muy amable Don Julio Muy rápido Bueno Noche Sí Yo creo que Bueno En esos casos No es Digamos La primer queda O la primer molestia Que se da Precisamente Porque a veces El sistema No permite Por A o por B Digamos Se cae el sistema Si pasa Y eso es Bueno Eso es muy común No podemos alegar Digamos En ese criterio De que Tampoco lo dejamos Estar en defensión Por supuesto Que si el patrono En ese caso No tiene la posibilidad Por el medio Digamos En este caso Por la web Pues Estamos En la mayor disposición En la oficina De hacer los cambios Que se considere Para que el patrono Sea persona Ni a la oficina De la caja De la sucursal Y con mucho gusto Ahí le vamos A solucionar Vamos a poner Un caso hipotético Entonces Una empresa La persona Que se encarga De hacer el pago De la planilla Por cuestiones económicas Se espera Hasta el último día Que tiene tiempo Para hacer el pago En el momento Que lo va a hacer No hay sistema Ok No pudo hacerlo Ya no pudo hacerlo Terminó el día Y no pudo hacerlo Ya al día siguiente Ya entra en morosidad ¿Qué pasaría Si esa persona Toma un pantallazo Que ahora Todas las computadoras Se pueden Toma un pantallazo Donde sale la fecha La hora El estado En el que El estado Que presentaba El sitio web Y lo lleva Se lo lleva a ustedes A su oficina Y dice Yo ayer no pude pagarlo Aquí está la prueba De que estaba fuera El sistema Usted tiene la capacidad De no hacer el cobro Por morosidad Con esa prueba La administración Tiene la potestad De hacerlo Digamos En el sentido De que si no puede Hacer el cambio Porque se cerró Digamos Ya se cerró El sistema Y no La caja Tiene la potestad Previo Visto bueno De la administración En este caso De hacer una refacturación Si el derecho Corresponde La pregunta Se llama Rapidito Para que a ustedes La puedan contestar Si Tengo aquí una final La preguntita Que estaba haciendo Era Un trabajador Hace una denuncia O ustedes hacen Una inspección Obviamente Hacen el cobro Administrativo Todas las gestiones De cobro Que tengan que Realizar El trabajador No gana nada O sea En el mejor De los casos Seguiría trabajando Para ese patrono Pero normalmente Son despedidos Porque si está Haciendo una denuncia El trabajador No quiere nada Con ese Perdón El patrón No quiere nada Con ese trabajador La caja cobra Pero el patrón El trabajador No gana nada No sé Estoy en lo cierto Julio Y si el patrono No le descontó nunca A ese empleado Por no tenerlo asegurado La caja no le cobra A ese empleado Lo que no pagó tampoco Se lo cobra el patrono Se lo cobra el patrono El trabajador En el 2001 En marzo del 2001 El derecho De cesantía Que pasó Digamos Que hubo ese cambio De 30 días A 20 días Que se inicia El primer año Con 19.5 Y digamos En el octavo año Se cierra Con un 22% Hay un 3% De lo que es La ley de capitalización La verdad Que le va a pertenecer Al trabajador Se ha despedido Con causa Sin justa causa El FCA Adicionalmente El derecho Que tiene el trabajador Porque A veces Pensamos Que una cuota Es indiferente Para obtener un derecho Y lamentablemente No Si una cuota Le hace falta Al trabajador Sin esa cuota No le dan el derecho ¿Verdad? Entonces Si tiene importancia Y relevancia Digamos En este caso Para el trabajador O sea Que cuando la caja Hace este cobro La caja Le traspasaría Ese 3% Del fondo De capitalización Laboral A ese trabajador Un 3% Y de ahí Digamos Que un 50% O un 60% Va a ser Parte De ese Derecho De despido Que indiferentemente El trabajador El patrón Lo despida o no Y le restablece Todas las cuotas Que no le haya Y el derecho De pensionarse Importante Una pregunta Dice que nos queda Un minuto Doctor Esta pregunta Dice Buenas noches Consulta Puedo asegurar A un peón De medio tiempo Que me ayuda Dos o tres días En mi finca Por semana ¿Qué porcentaje Sobre sus salarios Pagarían Atentamente Don Freddy Fallas A quien agradecemos La sintonía Buenas noches Don Freddy En este caso Bueno La caja Tiene un salario Mínimo De referencia De ley Perdón De cotización Que son 208 mil Colones La caja Le va a cobrar Si le reporta Digamos En medio tiempo No es que El patrón Está Exento De De no reportarlo Si puede reportarlo Pero la caja Le va a cobrar Sobre un salario Mínimo De cotización Que son 208 mil Colones Lo que son Otras instituciones Y el fondo De capitalización Laboral Si le va a cobrar Sobre el salario De reporte Entonces Los porcentajes Por ejemplo La caja Siempre le va a cobrar Un 22 puntos 67% Así le reporte Don Julio Vamos a hacer Un compromiso Con usted Porque realmente Hay un montón De consultas Que se están quedando Acá Y no podemos Ya se nos va El tiempo Lamentablemente Siempre suceden Este tipo de programas Hay muchas preguntas Pero Creo que apenas Hemos empezado A abrir Una primera página De un libro Importantísimo Que lo podamos Comprometer Para nuestro programa Don Julio Porque Esto va a generar Mucha reacción Y mucha Mucha O sea Vamos Le quedamos Te viendo Pues decir A nuestros oyentes Y televidentes Lo comprometemos Para un programa Futuro No para la otra Semana Sino que lo vamos A programar Con mucho gusto Si en algo Les puedo ayudar Bien Muchas gracias Don Julio Don Julio Muchas gracias De veras Por la participación El programa El programa estuvo Bastante Bastante nutrido Mucha información Y es cierto Queda abierta Las puertas Del programa Para una nueva Invitación Muchas gracias Y como mencionan Los compañeros Es un tema Que podríamos Amanecer aquí Hablando Y esperamos Que se le dé Continuidad Que podamos Darle continuidad Gracias a ustedes Y esperamos A ver Porque en realidad No tocamos Ni empezamos El tema Claro Sí Gerardo Julio Muy amable Bueno Muchas gracias A todos nuestros Comidenses Muchísimas gracias Por la atención Que está De este programa Lamentablemente El tiempo Siempre es nuestro Gran enemigo O de suerte Es nuestro gran enemigo En este sentido Sentido perdón Y los invitamos Para que nos escuchen Y nos vean De hoy en ocho En una edición más De su programa Hablemos Recordándoles Que el día miércoles A partir de las siete De la noche Es el leptiz De este programa Que hemos Realizado el día De hoy Así es que Muchas gracias Y hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!